Detenidos tras robar un Rolex a un ciudadano egipcio en un restaurante de la Ciudad de México. La SSC de Ciudad de México capturó a dos hombres implicados en el robo a un ciudadano egipcio en un restaurante de la colonia Verónica Ansures, el 14 de noviembre. La víctima fue un asesor de la embajada egipcia, quien fue abordada por dos sujetos armados en el segundo piso del restaurante. Tras robarle sus pertenencias, huyeron en un automóvil blanco. Horas después, la policía localizó el vehículo y detuvo a Iván N. de 31 años y a un menor de 17. Recuperaron el Rolex, dinero y un arma de fuego. Se investiga si los detenidos están relacionados con otros robos de relojes de lujo en la zona, incluido un caso en Tulum. Sonido de Betterni прик burger y arreglar su humanidad. Actividad 410, el 18 de noviembre deостanía y el 50 de noviembre, antecedente y la vacía localizó el www.eureausre Mikenera.org y el 9 de noviembre de la ciudad de México. El 22. El 23.